¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que se suspende el juicio que tenía Daniel Sancho en España, en Madrid, el día 7 de noviembre porque no lo puedo hacer por videoconferencia y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que va a pasar o cuándo se va a aplazar. El otro día, no sé si recordáis que hice un directo con Axel, ¿vale? Y yo le decía que, hombre, para una persona que asesina por primera vez hay que ver un poco su pasado y el pasado de este chico era que tenía problemas. Bueno, Axel le quitó un poco de hierro al asunto en el sentido de que eran peleillas, eran tonterías de chavales y yo le decía que, hombre, que así se empieza, que un asesino, en este caso confeso, por supuesto, sigo con la presunción de no sé si hasta el final, pero un asesino confeso, siempre hay una primera vez que mata y previamente a matar tendrá lagunas, ¿no? En este caso vamos a ver qué lagunas tuvo aquí, ¿no? Para que veáis que esto es real, es que tiene juicios pendientes por mal comportamiento y por peleas en España. O sea, que es que no es decir, bueno, el chico, como se decía al principio, ¿no? Ah, es un chico súper educado, súper normal, súper... no, 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 es que tuvo tres o cuatro altercados de denuncia. Que sepamos, ¿eh? Que sepamos. A lo mejor tuvo también más peleas, pero que no hubo por medio de denuncia. Pero que sepamos que han salido en televisión hablando con los reportes de denuncia ganados por el chico. No sé si recordáis que le partieron los dientes, otro chaval morenito que iba con él, que se metió con él por racismo. En fin, vamos a ver exactamente qué ha pasado, qué ha pasado con este juicio. Suspendido el juicio, según llegó la razón, a Daniel Sancho por lesiones al no poder declarar por videoconferencia. La Fiscalía de Tailandia comunica a un juzgado de Madrid que el próximo martes, fecha señalada para la vista, no es posible su interrogatorio online. Es decir, pues dentro justo de una semana y que no va a poder hacerlo por videoconferencia. Es que en un principio se había dicho que no era necesario que fuera España, que fuera Madrid y que lo iba a poder hacer por videoconferencia. No sabemos exactamente cuál es el motivo por el cual no le permiten hacer esa videoconferencia. Ya sabéis que al final aquí la diplomacia tiene que ir un poco por delante. Esta tiene que ir a un juicio en España, pero claro, está en Tailandia. No hay tratados realmente entre Tailandia y España en este sentido. Entonces veremos a ver cómo se soluciona de algún modo, porque al final Daniel también tiene en España que cumplir con las cosas que haya cometido. Los actos que haya cometido con las leyes españolas. Daniel Sancho no será juzgado en España la próxima semana por lesiones. El juzgado de lo penal número 16 de Madrid ha suspendido la vista que tenía previsto celebrar el próximo martes tras recibir una notificación de la Fiscalía de Tailandia en la que le comunica que no es posible que ese día Sancho en prisión por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta que ese día declare por videoconferencia. El juzgado aún no ha fijado una fecha para la celebración del juicio. La Fiscalía solicita para el hijo del actor, Rolfo Sancho, una pena de un año de prisión, así como el pago de la responsabilidad civil de la derivada de la comisión del delito. Bueno, según el relato de los hechos de la Fiscalía sobre las 4 de la mañana del día 9 de noviembre del año 2019, es decir que tendría cuatro años menos, tiene ahora 29, pues cuatro años menos, Sancho se encontraba en las proximidades de la calle José Abascal de Madrid cuando en un momento determinado procedió a introducirse en un vehículo taxi que allí se encontraba siendo espetar cola que se había formado para utilizar el servicio público en el momento en el que fue recriminado por J.C. Para que veáis que al final este tipo de actitudes sí nos pueden, o sea, no a mí, pero sí he leído algunas cosas sobre psicólogos cuando salieron a la luz este tipo de comportamientos de Daniel, sí que es verdad que nos pueden dar a entender que si ya tenemos de dónde agarrar, de oye, es verdad que hay y hubo actitudes con 25 años, hubo actitudes que no eran lógicas, que no eran coherentes, que eran muy egoístas, muy narcisistas, que pensaba en él, ya lo estáis viendo, ¿no? No, perfectamente, todos hemos sido alguna vez testigos de esperar una cola y que se nos cuelen, ¿no? Y si encima tú le reclamas, lo lógico no es que te peguen, sino que te digan, ay, disculpa, hombre, que es verdad, me he colado tal cual ¡Ay, no me he dado cuenta! El típico listo, ¿no? Y al final, evidentemente, pues, pide disculpas, lo lógico, ¿no? Lo lógico, no es que encima de que tú le reclames que se te está colando, te peguen, ¿no? Bueno, en ese momento, con ánimo de herir, Sancho procedió a darle un puñetazo en la cabeza, ocasionándole lesiones que tardaron en curar 12 días sin estar ninguno de ellos incapacitado para el desempeño de sus ocupaciones habituales, aunque la víctima recibió 5 puntos de sutura, quedándole una secuela, un perjuicio estético debido a la rotura de un diente. O sea, no sé si sabéis que cuando alguien tiene, ya sea un accidente o, en este caso, un perjuicio físico y sobre todo en la cara, en la cara, como es la rotura de un diente, pues, eso está muy valorado, ¿vale? Por las aseguradoras. Es decir, me has hecho un daño que físicamente se me va a ver porque es en la cara, ¿no? Bueno, entonces, no es lo mismo, ¿no? Que te pasen una pierna, que se ve menos, que tengas una rajita en la pierna, que se te vaya a curar, que se te haya quedado una marca, ¿vale? A que se te haga una marca en la cara, ¿no? Como es un diente. Entonces, aunque se te restituya el diente, pues sí que es verdad que durante un tiempo tú no tienes por qué estar así y eso ha sido un perjuicio para tu condición como persona, ¿no? Entonces, eso lo valoran mucho las aseguradoras y lo sé por algo que sucedió de pequeño, ¿no? Bueno, el pasado 8 de septiembre la defensa de Sancho comunicó al instructor que se encuentra en prisión provisional desde el pasado agosto en Tailandia, por lo que pidió que se realizasen los trámites correspondientes para solicitar la traición activa y la entrega a la autoridad judicial española a lo que se opuso la Fiscalía el 30 de noviembre de 2021, el juzgado de instrucción número 21 de Madrid. Dictó auto de apertura de juicio oral que fue notificado al acusado personalmente, como se debe de hacer, ya sabéis, el 18 de enero del pasado año. Con lo cual, una vez que le te llega la carta, empieza la notificación, empieza a correr el tiempo y digamos que ya queda, una vez que se te notifica y tú firmas que te ha llegado una carta, se da por hecho que tú ya la has leído y que estás informado de lo que hizo, ¿no? En este caso, Daniel Sancho. La Fiscalía ya avanzó que, dado que la causa lleva paralizada desde el 2 de febrero de 2022, Sancho se beneficiará probablemente de las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y que, en caso de ser condenado a menos de dos años de prisión, la pena imponible por este edito puede ser alternativamente la pena de multa. Al ser menor de dos años, como sabéis, no hay pena de cárcel, aunque se estaba pidiendo un año y seguramente, pues, como dicen aquí, le quede una multa. Pero claro, ¿cuántas multas tienen por delante? Ya no solo esta. Es que recuerden que, seguramente, aparte de la condena que le puedan poner en Tailandia, o sea, aquí, en Tailandia, entiendo que algo también deben de pagar. Estaban hablando de una... Imaginar, ¿no? Imaginaros pagar lo que sería... Lo costoso que sería pagar el hecho de haber matado a alguien, ¿no? Tenéis que calcular qué podría haber ganado esa persona, cuánto solicita la familia Erwin Arrieta... En fin, en cuánto se puede poner, ¿no? Al final era una persona que ayudaba muchísimo a su familia, que le compró una casa a su hermana Darly y casi, casi dependían de él, ¿no? Fijaros cómo era un poco la cosa, cómo se le puede complicar la vida a una persona por no hacer las cosas bien, ¿no? Si crees que te está amenazando, como él decía, llamas a la policía y lo pones en comunicación con la policía. Lo hablas con tu familia, no que al final se jugó... Digamos, se tomó la justicia por su mano, ¿no? Como se suele decir. Bueno, el segundo motivo obedece a que el acusado ha estado siempre a disposición de las autoridades judiciales españolas cuando ha sido requerido por ello. Y bueno, veremos cómo acaba todo esto, a ver cuándo es el juicio y cómo puede darse la circunstancia. Pero bueno, en un principio parece ser que lo tiene complicado para que haya un juicio mientras que esté en Tailandia, ¿no? Me imagino que en Tailandia tampoco se fiará mucho de dejarlo libre con la cosa de que al final se vaya a quedar en las cárceles españolas y preferirá que lo hagan por videoconferencia. Pero, ¿cuándo? Pues bueno, ya lo iremos informando una vez que lo sepamos. En un principio se cancela el del próximo martes, día 7 de noviembre. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios un saludo.